Música Tenemos el gusto de informarles que la concesionaria Vial Unión del Sur, responsable del proyecto de concesión Rumichaca Pasto, ha culminado con éxito los trabajos entre el municipio de Tangua y el sector Chapal en el municipio de Pasto. Hoy entregamos esta vía de alta capacidad para Nariño, haciendo realidad el sueño de todos los nariñenses. Música Toda la unidad funcional número 5 tiene una longitud total de 22.100 kilómetros, está dividiendo los sectores. La unidad funcional número 5.1, que es el sector desde Tangua hasta Catambuco, con una longitud de 16.9 kilómetros. Tiene un ancho total de 23.2, que son 4 carriles de 3.65 cada uno, 2 en cada sentido, vermas de 1.80, exteriores, verma interior de 50 centímetros y sus conetas laterales de 1 metro cada una. Tiene 4 retornos y un buen de platonal. Unidad funcional número 5.2, el sector de Catambuco hasta Pasto, con una longitud de 5.2 kilómetros. Se hizo el mejoramiento, llevándola a una sección de 12.9 metros de ancho. Dos carriles de 3.65, uno en cada sentido, vermas de 1.80 a sus lados y su respectiva puneta de 1 metro a cada uno. Durante la construcción de la unidad funcional 5, tramo Tangua-Pasto, trabajamos de la mano con la comunidad y logramos fortalecer e impulsar diferentes procesos sociales, entre los cuales destacamos. Fueron vinculadas 729 personas en la unidad funcional 5. Fortalecimos 7 proyectos productivos, beneficiando a 143 personas. Asimismo, estamos ejecutando los acuerdos de consulta previa con 3 comunidades indígenas que hacen parte de este tramo. Invitamos a todas las comunidades del área de influencia a apropiarse de esta nueva infraestructura y les recordamos que seguiremos trabajando unidos por este gran proyecto que es de nosotros, los nariñenses. Gracias. 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 Gracias.